Ante productores mexicanos y 45 compradores de 18 países que asisten a la Rueda de Negocios Agroalimentaria 2014, el gobernador Manuel Velasco Cuello dijo que Chiapas resulta atractivo para los inversionistas porque reúne todas las condiciones de seguridad, productividad y liderazgo en producción agropecuaria, además de competitividad por su posición geográfica estratégica. Hoy hablar de la economía chiapaneca es hablar de tres ventajas competitivas que nos ayudan a consolidar nuestro crecimiento y generar más y mejores oportunidades para todos. Y en sintonía con lo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, dijo que se creará en Chiapas un parque agroindustrial que será el más importante de la región sur sureste del país. Ya se han avanzado prácticamente más del 90% en los estudios, habrá de iniciar este mismo año y el único objetivo que tenemos es que con este parque agroindustrial le demos un mayor valor agregado a los productos del campo de las regiones de nuestro estado y de nuestro país. Los productores chiapanecos tienen presencia en más de 27 países de la Unión Europea, Asia, Norte y Sudamérica y va en busca de otros mercados. Por primera vez, la entidad es sede nacional de una rueda de negocios agroalimentaria impulsada por ProMéxico. Esta rueda de negocios representa para Chiapas una mayor proyección a nivel internacional y nos coloca en el contexto nacional como una entidad mexicana con una enorme capacidad y disposición para organizar eventos de esta naturaleza, con el único fin de dar a conocer la calidad de nuestra oferta exportable. Durante dos días, 279 empresas exportadoras mexicanas tendrán la oportunidad de consolidar 990 citas de negocios que habrán de dejar una derrama económica estimada en 60 millones de dólares. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.